Tú serás tú y siempre tú Serás gaviota de papel al viento Navegarás lento mi piel Te hablaré de mi niñez Y serás eco de mi silencio Tú serás tú y siempre tú Le pondrás alas a mis sentimientos Serás los ojos del amor Te quiero a mi amor Serás el final feliz del cuento Quiero cantar, cantar Que se escuche mi voz Que se entende cuando te quiero Quiero cantar, cantar Hoy mi mundo es mejor Porque sé Que tengo tu amor Tú serás lo que quieras tú Serás tal vez razón del amor Y la pido Pero también se da la luz Que rescate de mi azul Los besos de un lejano sueño No, tú serás lo que sea No, tú serás lo que sea Y siempre tú La, 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 la Quiero cantar, cantar Hoy mi mundo es mejor Porque sé Porque sé Que te abenço ¡Bravo, bravo!